Dime que no No es posible Nuevo mundo Y acaba Como siempre Vas a parar Con la vida Dime que no Y no te creo El faraón Está enferma Y esta vez Vas a ser Tú solo Quien construya La vida Y la diré Dile que no Quien no Merece La pena Por el sacrificio Muere en paz Alma en pena Mi faraón Un nuevo mundo Un nuevo mundo Dime que no Maldita Maldita Y que no Que el tiempo Se acaba No Ni Muere en paz Maldita Inc." Mostrene Maldita Y en trance, en tramo, perdido, los últimos. Y aquí está, se entrega, un nuevo mundo. Dime que no, dime que no. Por supuesto, es posible. Dime que no, dime que no, dime que no, dime que no. Dime que no, dime que no. La promesa está cumplida. Abrimos la puerta. Dime que no, dime que no. Dime que no. Dime que no. Dime que no. Dime que no.